Efectivos de la Policía Local de Huelva han visitado el servicio de pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez. Es la primera vez que estos agentes participan en una visita de estas características, en la que han aprovechado para dar una sorpresa a los 23 niños ingresados en la planta. Los integrantes del cuerpo han entregado numerosos juguetes y camisetas de la policía. Y lo que intentamos es que tengan una percepción de una policía cercana a ellos y que cuando pase algo nos tienen. Que trabajamos para ellos. Para los policías está siendo un día muy emocionante porque nuestro trabajo muchas veces es un poco desagradable y hoy compensa todo aquello donde nos enfrentamos día a día. La jornada de hoy forma parte del programa de actividades navideñas que están desarrollándose estos días en los hospitales de la capital onubense con la finalidad de amenizar la estancia de los pacientes y especialmente de los menores como auténticos protagonistas de estas fiestas. Tenemos una serie de líneas pero una de ellas es incorporar la sociedad civil en el hospital no solamente cuando se está enfermo sino también en momentos como estos que son un poco de apoyo al hospital y a lo que significa la imagen del hospital. Después de recibir regalos y disfrutar con la policía local, varios menores han bajado para montarse los coches y motos policiales donde han podido disfrutar junto a sus padres. Gracias. Gracias. Gracias.